Tantas cosas pasan ya Tantos días que pretendo que eso no me importa más Tantos pensamientos creo que ya dije de más Todos mis problemas son que ya no estás Y te trato de evitar, me ocupo pa' olvidar Es lo que siento, lo trato de negar Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y las estrellas quiero estar Sé que suena tonto Será solo un amor platónico Pues me sonrojo solo de pensar Que quiero declarar eso por ti Que quiero verte feliz Y tal vez satisfacerte hasta el fin Es otra tonta canción de amor Tal vez otra del mundo Pero esto que siento No se vuelve a repetir Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar, quiero estar Quiero estar, quiero estar Quienes estar contigo Quienes estar A esas horas en que no te buscarán Quienes estar contigo Quienes estar Atrapado entre tus brazos Quienes estar